¡Argenis! ¡Vamos a compartir este canto para nuestros hermanos! ¡Gracias, neguitos! Venezuela, tierra linda, Dios te dio la gracia de ser especial Tu energía, tus paisajes, hermosos parajes, bellos sin igual Tu gente bella y sincera, de esperanzas llenas, viendo un sol brillar Hoy yo beso tu bandera, viva Venezuela, mi tierra natal Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives afuera, volver de nuevo quisieras Por eso te mandaré a su bendición infinita Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Este es tu hogar Y tú que vives afuera, hermanos Volver de nuevo quisieras Por eso te mandaré a su bendición infinita No se olviden de ella nunca Porque este es un patio materno Cuando piensas en tu tierra, más de ella te aferras Quieres regresar Cuál mayor acanta y vuela a tu Venezuela, tu precioso lar El rincón maravilloso, paraíso hermoso, bello sin igual Siéntete siempre orgulloso, de tu pueblo hermoso, que no has de olvidar Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita, llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te mandaré a su bendición infinita Yo adoro a mi Venezuela, esta es mi tierra bendita No, 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 como te decía tu madre Con su gente soy su guerrero Llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te mandaré a su bendición infinita Y se venís, hijo, aquí está tu padre que se extraña Te habrán sobrado razones Para que abandones tu tierra natal Pero recibe cual flores Un canto de amor Que te hará soñar Para que al sentir vacío Tristeza o astío O quieras llorar Escucha el canto mío Buen hermano mío Aquí está tu hogar Yo adoro a mi Venezuela Esta es mi tierra bendita Con su gente tan bonita Con su gente tan bonita Llama, canta, llora y grita Por su patria y su bandera Y tú que vives afuera Volver de nuevo quisieras Por eso te mandaré a su bendición infinita Por eso te mandaré a su bendición infinita Vicky y Mónica Las amas, mis hijas ¡Juguito!